Muy bien, chicos, vamos a empezar el día de hoy con RM nos toca, ya saben ustedes por el horario, ya saben hasta el tema que les va a tocar. Vamos a empezar, voy compartiendo esta diapositiva, vamos, a ver, mira, la semana pasada ya hemos empezado con este tema, vimos las pirámides numéricas, ¿se acuerdas? Pero mira, nos dimos cuenta que sumando los dos de abajo me daba el número de arriba y lo comprobamos, ¿no es cierto? 5 más 4, 9, 4 más 7, 11, lo comprobamos, perfecto. Ahora, ¿habrá una diferencia entre esta pirámide y esta otra que está a la derecha? A ver, ¿quién quiere participar? Mis, que uno está restando y otro está sumando. Muy bien, Josecito. José, tú mismo, contéstame una pregunta que te voy a hacer. José, ¿cómo van los números acá y cómo van los números acá? Mis. Acá los números, ¿cómo van? Mira. Mira de abajo para arriba. Menor a mayor. Exacto. Y también la restas va de mayor a menor. Por eso es que te diste cuenta de repente, ¿no es cierto? Comprobamos. Ahora sí paga tu micro, Josecito. Comprobamos. 38 menos 19, ahí está. Porque si sumo estos dos me tiene que dar este, ¿no es cierto? Perfecto. Ya me di cuenta que este resta. La semana pasada hicimos de suma. Ahora vamos a hacer... ¿Cuál página es? A ver, te escucho, Renatito. ¿Qué me quieres preguntar, Renato? ¿Cuál página del libro es? No te preocupes de la página todavía. Yo te voy a avisar. Primero vamos a hacer un ejercicio y después ya les digo la página, ¿de acuerdo? No te preocupes por la página ahorita. A ver, comprobamos. 10 menos 2, 8. Correcto. Entonces este resta, pues. Ya me di cuenta, como dice José, que va a disminuir. No lo copien. Cuando yo no le indique que tienen que copiarlo, ustedes sigan atendiendo nomás, ¿ya? Todavía no hay que copiar nada. Vamos a hacer después el libro. Ahora, el propósito de la clase. Emplea procedimientos de cálculo para completar pirámides numéricas. Pero acá en forma general, ¿ya? No solamente suma. Vamos a ver también ahora de restas. Y tienes que estar atento para saber si es de suma o de resta. Este ejercicio de acá no lo vas a copiar porque no está en tu cuaderno, ni en tu libro, ¿ya? Atentos. Lo único que tienes que estar es atento. Miren, cuando empezamos a hacer este, si ya me di cuenta, ¿es de suma o de resta? ¿Qué será? De resta, mis. De resta. Muy bien, Renata. A ver, no están atentos a ir. Yo he dicho que todavía no voy a decir ninguna página. Tienen que estar atentos, chicos. ¿Ya? Y solamente va a contestar, a ver qué pregunto, para que no me estén interrumpiendo. Mis, pero Carla puso en, Mis, pero Carla puso allá, Paj66. No, todavía no he dicho ninguna página. Mis, a mí la he puesto. Ya, esto no está en el libro. Dejen de utilizar el chat, ¿ya? Vamos a seguir con la clase. A ver, cuando empiezo de acá, ya me contestaron que es una resta, porque va disminuyendo. Perfecto. Yo no puedo empezar por acá, porque acá me faltan dos números. No puedo empezar por ahí. Entonces voy a empezar por acá. A ver, solamente me va a contestar Esther. A ver, Esthercita, ¿cuánto será? 14 menos 6. Solo Esther, ¿ah? Bueno, estamos poniendo puntos. A ver. ¿Cuánto será? 8. 8. Vamos a ver si está en lo correcto. Muy bien, Esther. Ya, a ver, seguimos. Ah, Renato, hoy te va a tocar una facilísima, Renato. Renato, ¿cuánto es 10 menos 8? 2. Muy bien, una facilísima. Otra facilísima, le va a tocar a Yadaza. No te preocupes de levantarme la mano, Joao, porque yo estoy preguntando, ¿ya? A ver, Yadaza, ¿cuánto es 10 menos 2? 8. Muy bien. Llegamos a la parte de arriba. Ahora, ahora ya puedo completar acá. Acá me falta un número, ¿no es cierto? ¿Cuál será el número que le resta 10 y me va a dar 10? A ver, vamos a preguntarle a Yuriana. Yuriana, ¿cuál número será acá? A ver, Yuriana. ¿Dónde, Miss? Acá. ¿Qué número irá acá? ¿Qué número? Restado de 10, me va a dar 10. Cero. Cero. No. Estamos en... Cero, Miss. No, Yurianita, escúchame bien. Acá va a ir un número grande, más grande. A ese número le resto 10 y me tiene que dar 10. ¿Qué número será? No, no, no. Un ratito, un ratito. ¡Mis 20! Ahora sí. ¿Ya? ¿Ya entendiste, Yuriana? ¡Vente! Muy bien. ¡Vente! Muy bien, Yuriana. Ya te escuchamos. Yuriana, mira, acá vamos a utilizar la comprobación. Cuando nos falta este número, ¿se acuerdan que aprendimos eso también? Podemos sumar estos dos y me va a dar el minuendo. No se olviden, ¿ah? Sumo estos dos, me da este también. Lo puedo hacer así. A ver, ahora con... Santiago. A ver, Santiago. ¿Puedes restar también, Santiago? Este con este. ¿Qué número me va a ir acá? Quiero que todos tengan una hojita para que me hagan las operaciones que voy a preguntar de acá en adelante, ¿ya? Todos siempre con una hojita para hacer sus operaciones. Cuatro. A ver, Santiago, ¿qué número irá acá? 24. Muy bien, Santiago. Miren, también podría comprobar esto, ¿ah? Mira cómo lo compruebo. Cuando sumo estos dos, me tiene que dar este. ¿Te acuerdas? Vamos a recordar... Sí, mis, espérenme. Pero mis, espérenme. Vamos a recordar lo siguiente. Ah, no, ya sí, sí, tiene razón. Ya, vamos a recordar lo siguiente. Miren, en la clase pasada también vimos la comprobación de la resta. Restábamos, ya, esta resta, por ejemplo, la respuesta es 18. Y yo, ¿cómo comprobaba si estaba bien esta resta? A ver, me va a contestar solamente el que pregunto, ¿ah? Me va a contestar... A ver, Jeremy. Jeremy, ¿qué tenía que hacer para comprobar la resta si estaba bien? Sumar. Muy bien. ¿Qué sumaba? ¿Qué número sumo? 10 más 18. Muy bien, Jeremy. Tenía que sumar estos dos números de acá y me tenía que dar el de arriba. Mira. 10 más 18, 28. Muy bien, Jeremy, estás atento. Ya. A ver, y vamos a recordar los términos. ¿Cómo se llamaba el de arriba? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo se llamaba el de arriba? Yo estoy traiendo un muendo. Ya, muy bien, Carmencita. Te escuché, Carmencita. Voy a preguntar mejor, ¿ya? A ver, voy a preguntar mejor porque si no me hacen desorden. Voy a preguntar. Muy bien, Carmencita me dijo que el de arriba minuendo. ¿Me va a contestar? A ver, por ahí hay un micro, un papito que se escucha la voz. A ver, por favor, bajen el micro. Ahí hay un niño que se escucha la voz. Ese cuadro no está por abajo. Santiago, creo. Santiagoito, apaga tu micro, se está escuchando la voz. Ahora sí. Ya. A ver, Yosabat. Este era mi nuendo. ¿Cómo se llama el que sigue? ¿Te acuerdas, Yosabat? Muy bien. El de arriba minuendo. Este es el sustraendo. Y el de abajo, a ver, me va a contestar Zair. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el último? El término. Este se llamaba minuendo. Sustraendo. ¿Cómo se llamaba este? ¿Te acuerdas, Zair? No. Ya, muy bien. Bueno, honesto. A ver, Carla. Te toca, Carla. A ver, Carla. ¿Cómo se llamaba el último término? Carlita, ¿te acuerdas? Diferencia. Muy bien. Diferencia. Minuendo, sustraendo, diferencia. No se olviden, chicos, ¿ya? Por ejemplo, lo que hemos visto acá. Si yo hago la resta, si yo compro y sumo estos dos, me tiene que dar el minuendo. Porque este viene a ser el minuendo. Lo mismo lo puedo comprobar acá, ve. Si este es el minuendo, sumo estos dos, me tiene que dar este. Igual acá. Este es el minuendo. Si sumo estos dos, me tiene que dar el de acá. 10 más 14, 24. Solamente es para que tomen en cuenta, chicos, ¿ya? Que también pueden hacer sumas. Acuérdate que lo contrario de la resta es la suma, ¿ya? Vamos con la siguiente. Ah, ya. Acá les estaba recortando. Minuendo, por el que no se acordó. Sustraendo. Sustraendo y la diferencia. Son los términos de la resta. No te olvides. Pasamos. Ahora sí, tu libro. Página 67. ¿Ya? Mira, por ahí hay algunos que incluso me han mandado fotos y yo les dije que no me avancen esto. Bueno, el que ya lo hizo te va a esperar un ratito para contestar, ¿ya? Yo voy a preguntar a uno por uno. En orden. Siempre haciendo orden. Dice, página 67. Completa las pirámides. Ten en cuenta que cada número es igual a la diferencia de los dos que están inmediatamente debajo de ti. Acá ya te está diciendo, ya te está avisando ya. Te está diciendo que estas dos son de resta, dice, igual a la diferencia. Ya te está avisando ya. Vamos a empezar. ¿Ya? Empezamos. A ver. Vamos a completar. A ver, ¿por dónde empecé? ¿Por acá? Ah, ya lo hice. Bueno, acá ya lo puse ya. 30 menos 16. 14. El que ya lo hizo pone su check ahí para ir revisando. Solamente contesto al que le pregunto. No me vaya a contestar otra persona. A ver, Macarena, ¿cuánto será 16 menos 10? A 16 le quito 10. ¿Cuánto me queda? 6.000. Muy bien, Macarena. Quiere decir que está atenta. Muy bien, Macarena. Seguimos con Yoshi. Yoshi, ¿cuánto será 6 menos 6? Yoshi, te toca ver, ¿cuánto será 6 menos 6? Cero, mi. Muy bien. Ay, ya me estaba preocupado. Ay, era por empezar por acá. Bueno, ya estaba empezando por acá. No importa, acá está el cero que tú me dices. Acá está. Y ya lo completé también, ya. No importa. Miren, ¿ah? Comprobamos. Está facilísima esta. 6 menos 6, 0. 14 menos 6, 8. 8 menos 0. Y la otra también está facilita. Este está en el libro, la página 67. Es el ejercicio 7. ¿Y mi puedo hacer yo? Ya, todo, le voy a preguntar, Yadarsia. No te preocupes. Estamos haciendo la rueda. La ronda, bueno. Estoy ahorita con Danilo. A ver, Danilo, vamos a empezar por acá. ¿Cuánto será 25 menos 12, Danilo? A ver, con una hojita, si no me haces tu resto, ya lo hiciste de repente. ¿Cuánto salía? Mis, ¿puedo decirlo? Estoy llamando por lista, ya, para guardar un orden. A ver, Danilo, ¿estás atento? ¿Qué número sale acá? 13. A ver, vamos a ver. Muy bien, Danilo. Está atento, Danilo. Solamente, Joao. A ver, Joao, 7 menos 3. Estamos haciendo acá uno de resta. 7 menos 3. ¿Cuánto será? Joao. ¿Qué número es? Cuatro. Muy bien. Está atento, Joao. Zahir, por ahí apaga tu micro, ¿ya? Acabo de escuchar tu voz. Ya, bueno, acá ya me adelanté, haciéndole clic. 13 menos 5, 8. Ya está ahí. Corrija el que ya lo hizo, por favor. El que ya lo hizo, corrija. Camilita, te tocó uno fácil. 5 menos 4. ¿Cuánto es 5 menos 4, Camila? 1. Muy bien. Y seguimos con José. Uno fácil, Josecito. 8 menos 1. Y 8 menos 1 es 7. Muy bien. Ya, muy bien, chicos. Esos son los ejercicios 7 y 8. Avanzamos. Mira, acá viene algo en particular. No solamente que tienes que llenar los espacios, sino que ahora te mandan a hacer una operación más. Una vez que has terminado de llenar tu pirámide, tienes que desarrollar los ejercicios que te dicen hasta arriba, donde dice calcula. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Y acá te dice algo. Vamos a leer la indicación. Dice, resuelve y marca la alternativa correcta. Ten en cuenta que cada número es igual a la suma o diferencia de los dos que están inmediatamente debajo de él. Tú tienes que darte cuenta solito si es suma o resta. Me va a contestar solamente Marcelo. Marcelo, ¿este de acá es suma o resta? ¿Qué me dices, Marcelo? Marcelito, ¿este es de suma o de resta? No, mis, yo quiero decirle. Un ratito, Renatito. Estamos preguntando para que todos participen, ¿ya? A ver, vamos a... Marcelo, ¿estás atento o no estás atento? Vamos a ver un ratito a Marcelo. Sí, creo que es de suma. Ya. ¿Cómo te das cuenta que es suma, Marcela? Obviamente es de suma. ¿Cómo te das cuenta que es suma? Ahora va a ser 950. Está bien, pero ¿cómo te das cuenta que es suma? De ahí los números. ¿Qué sucede con los números? ¿Están? No, 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 no. A ver, Daniela, apaga tu micro, por favor. No, 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 no. Uy, quién le escribió. Ya. Sí, yo sé. A ver, espérate un ratito, vamos a la lista. No está atento Marcelito, no sé qué pasa. Carmencita, ¿suma o resta? ¿Me contesta, por favor, Carmen? Ya, ¿qué es suma o resta? ¿Cómo te das cuenta que es suma? Porque 12 más 10 es 22. Lo has comprobado. Muy bien, Carmencita. Carmen, tú misma contéstame, Carmen. ¿Cuánto es 9 más 12? 21. Muy bien. Acá vamos a ver si es cierto lo que me dice. Acá va bajito, mira. Acá bajito en esos cuadraditos tú vas a escribir las operaciones, ¿de acuerdo? Coloca ahí abajito, tienes los cuadraditos. Ya me contestó, 21. Muy bien, ahí está, Carmencita, lo que me contestaste. Perfecto. Abajo, por favor, escribe tus operaciones, ¿ya? Todos. Seguimos con Luciana. Luciana, ¿cuánto será 21 más 22? A ver, Lucianita. Y vas a poner abajo también la operación, ¿ya vas a poner? 43. Perdón, ¿cuánto? 43. Ahora sí. Muy bien, Luciana. Está atenta, Luciana. ¿Ya? Vamos a poner abajo la operación. Ya, ¿cuánto está abajo? Listo. Entonces, lo que me ha contestado, muy bien. Luis, ¿encerramos 21 y 43? No, ya, no, 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 no. Mira, Josecito, casualmente eso es lo que quería explicarles ahora. No es solamente completar ahora. Ahora tienes que hacer este ejercicio de acá. ¿Ya? Vas a calcular, vas a sumar. ¿Cuánto vale este símbolo? 21 acá. Este es 21, ¿necesitas? ¿De acuerdo o no? Ya, pon 21 acá por costadito. A ver, baja el volumen ahí, por favor, de calmecita. Ya. 21 más 43. Lo que vas a hacer ahora es reemplazar los valores, José. Este ya, ¿cuánto vale este? Vale 21. ¿Cuánto vale la manito? 43. ¿Cuál es la suma de los dos? Solamente me va a contestar. A ver, Esthercita. Suma 21 más 43. ¿Cuánto sale? A ver, Esther, ¿cuánto sale 21 más 43? 24. ¿Perdón? 21 más 43. ¿Cuánto saldrá? A ver, a ver. 64. Ahora sí. Muy bien, Esther. ¿Ya? Lo coloco acá abajo. También tienes espacio en la parte de abajo. Haz tus operaciones como está acá abajo, por favor, ¿ya? Utiliza los cuadraditos que te están dando el libro. Esto tiene que estar completo, ¿de acuerdo? No me dejes los espacios en blanco. Los cuadraditos están para que tú hagas tus operaciones. A ver. Luego, dime, a ver, Cami, ¿me quieres decir algo, Cami? Al fin estamos en el libro. Un ratito, Cami. ¿Me quieres decir algo, Cami? ¿Me estás levantando la manito? Mi micrófono estaba apagado, Miss. Ah, ya. Ya. Ya, hija. Listo. Avanzamos. Esto es el desarrollo ya. Y tienes que marcar ahora cuál es la respuesta. Como es 64, busco 64 y lo rodeo. Ahí termina el ejercicio, ¿de acuerdo? Miren, están atentos porque después ustedes van a hacer una tarea. Así que tienes que estar atento. Primero completas la pirámide y después haces la operación que te piden. Está fácil, ¿eh? En realidad. Ahora, en la 10, igual. Te van a unos símbolos que tú tienes que averiguar qué números van acá. Y después, ¿qué vas a hacer al final? Vas a reemplazar. Esto es lo que estamos aprendiendo hoy día también. O recordando. Porque yo creo que tú también lo sabes. Reemplazar los valores. Empezamos. A ver, vamos a empezar con Renato. A ver, en una hojita, Renato. A ver, ¿cómo podrías encontrar cuánto vale el corazón? Podrías sumar estos dos también, ¿no? Porque te está faltando diminuendo. O también podrías restar. 250 menos 150 para hallar esta respuesta. A ver, ¿cuánto es, Renato? ¿Qué valor tiene el corazón? 100. 100. A ver, vamos a ver si es cierto lo que dice Renatito. Muy bien. 100. 100 es lo que vale el corazón. Perfecto. Ahora acá, vámonos con Yadasa. Yadasa, 600 menos 100. Perdón, 600 más 100. Estamos acá, yo me estoy confundiendo. Estamos acá con sumas. ¿Cómo me doy cuenta que suma? Porque mira cómo el número está subiendo. El número está subiendo. 100. Muy bien, Yadasa. Se te entiende. Camila, ¿por qué me soplaste si yo sabía? Ah, le bajo punto a Camila. Yo pensé que había contestado Yadasa. Ya, punto menos para... Le digo cuánto cuesta el cuadrado, el cuadradito, le digo cuánto cuesta. Renatito, precioso, estoy preguntando para que todos participen. Ya yo sé que tú sabes, hijo. Pero como Yadasa se quedó sin responder, vamos a darle la oportunidad a Yadasa otra vez. A ver, Yadasa, súmame estos dos. ¿Cuánto me va a dar el cuadradito? A ver. 750 más 700. A ver, ¿cuánto me da? Sumamos. Acuérdate que estamos en una pirámide de adición, en este caso. No se olviden de tener su hojita ahí para las operaciones, ya para que me puedan contestar. ¿Ya? Yadasa, ¿cuánto fue? ¿Yadasa? A ver, vamos a ver si... Vamos a ver si tiene la razón. Muy bien. 1.450. Perfecto. Ahora Yuriana, le toca. A ver, estamos en la lista. Yuriana, súmame estos dos para que te dé cuánto vale la carita feliz. 250 más 750. ¿Cuánto es? A ver, Yurianita, ¿cuánto es? No la veo, Yuriana, pero está con el micro apagado, pero está ahí. Ya. Yuriana, ¿cuánto es? Mis, creo que yo sé, porque... Mis, 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 mis. Solamente, Yuriana. Yo sé, mis, yo sé, yo sé, mis, yo sé, mis. Renato, deja hablar a Yuriana, por favor. Ya, Yuriana, ¿cuánto es? Es mis. ¿Cuánto? Mil. Ya. Mil. Ya te escuché. Estás con un pequeño problema de audio, ¿no? Pero sí te llegamos a escuchar. Sí te llegamos a escuchar. Ya. Y seguimos con Santiago. A ver, Santiago, ¿cuánto será mil más mil cuatrocientos cincuenta? Vamos a ver si lo tenemos a Santiago ahí en la vista. O parece que no está Santiago. Sí, estoy. Ya. A ver, Santiago, ¿cuánto sale? Estoy listando. Ah, bueno, ya estaba acá en realidad la respuesta. Ya. Acá ya estaba la respuesta, a ver. Me había olvidado. Ese pequeño detalle. Ahora. Mira lo que vas a hacer acá abajo, ¿ah? Como ya has completado acá los números. Lo que vas a hacer acá abajo. Mira, atento, porque lo que vas a hacer, vas a tener que hacer en los siguientes ejercicios también. Ahora vamos a reemplazar. En vez de la carita feliz, ¿qué número voy a poner? A ver, Cami, en vez de la carita feliz, ¿qué número voy a poner? Cami. En vez de la carita feliz, ¿qué número voy a poner? Ando con poco tiempo. Reemplazo. En vez de la carita, mil. En vez del cuadradito, mil cuatrocientos cincuenta. En vez del corazón, cien. Y en vez del triángulo, pongo setecientos. Respeto los signos que te han dado. Acá ahí dice más, más, menos. No cambies el signo. Tienes que hacer tal y cual dice acá arriba. ¿De acuerdo? Ahora sí. Desarrollamos todo eso. ¿Y cuántos vale? A ver si ya lo hizo. Primero avanzamos de acá. ¿Se acuerdan? De izquierda y derecha. Mil cuatrocientos cincuenta. Ya no sale esto. Vuelvo a copiar esto. Ahora, ¿cuánto me sale? Resto y me sale dos mil trescientos cincuenta. Menos setecientos. A ver. Quien tiene la respuesta me lo dice. A ver, le pongo un punto. Y a mí. Ya. ¿Cuánto sale, Carla? Yo, mil seiscientos cincuenta. Vamos a ver. Muy bien, Carla. Mil seiscientos puntos para Carlita. El punto que perdí hace un rato ya lo recobró. Sí. Muy bien, Carlita. Listo. Ya. Ahora sí. Seguimos. Mil seiscientos cincuenta. Ahora la luz número once. Igual acá. Ya, rapidito. Vamos allá primero a los valores. En este caso son medias lunas, ¿no? A ver. Vamos allá primero a, bueno, quería ver por dónde empezaba. Por acá. ¿Por qué? ¿Será suma o resta? ¿Qué me dice, Yosabat? Rest. ¿Cómo te das cuenta, Yosabat? ¿Cómo te das cuenta que resta? Porque yo estaba cuando, a mí me han soplado, alguien dijo por mí, porque mi micrófono estaba en silencio. Ay, ahora voy a darme cuenta quién está interviniendo y le quito el punto, por no respetar el turno. Yosabat, a ti contigo mismo, ¿cómo te podrías dar cuenta que está, que resta? Resta porque... ¿Qué pasa con los números? Porque en el cien, siempre la media luna y está en cincuenta. No está en otro número más alto. Ah, ya, comprobando y arrestando también. O también te puedes dar cuenta porque van disminuyendo, mira. Van disminuyendo, ¿ya? A ver, Yosabat, ¿cuánto sería acá? ¿Cuánto valdrá esta media luna amarilla? Cien menos qué número me da cincuenta. Muy bien, cincuenta. Muy bien, Yosabat. Ahora, Zahir. Zahir, restame doscientos cincuenta menos ciento cincuenta. ¿Cuánto sale acá? ¿Cuánto vale la estrella celeste? Cien cincuenta menos ciento cincuenta, ¿verdad? Doscientos cincuenta menos ciento cincuenta. ¿Cuánto es? Uno. ¿Cómo que uno? ¿Seguro? Resta bien. A ver, hazlo en tu hojita. Siempre tiene que estar con una hojita para hacer sus cálculos, ¿ya? Un ratito, Yosabat, ahorita te va a tocar. Ya, a ver. Cien. Zahir, ¿cuánto salió? Cien. Muy bien, ahora sí, ¿ya? ¿Y qué hacemos abajo? No te olvides que abajo vamos a reemplazar, mira. Quiero, por favor, que abajo tú copies la operación que está acá arriba. En vez de la luna, de media luna, pones quinientos. En vez de este de acá, vale cincuenta. Y este, cien. ¿Cómo se desarrolla? Aunque la próxima vamos a estar viendo esto de las operaciones combinadas, siempre se empieza por acá, no te olvides. De izquierda a derecha. Quinientos menos cincuenta, cuatrocientos cincuenta. Y recién restas esto. ¿Cuánto me sale? Exacto, trescientos cincuenta. No te olvides que tienes que marcar la respuesta, ¿ya? La respuesta la marcas también. Ya, la doce, la última creo, ¿no? Igual. Lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Hallar los valores. Los valores de los símbolos. ¿Cuánto vale cada uno de estos símbolos? Yoshi, apaga tu micro, por favor. No, mire, quería decirte que el número 10, el que estaba ahí, no miré y no recuerdo el número que pusiste. Después se lo paso ya, Yoshi, porque ahorita nos vamos a, nos faltan pocos minutos, ¿ya? Vamos avanzando, porque tendría que retroceder. Ya, a ver, vamos a hallar los valores primero de los símbolos y después reemplazamos esta operación larguita, un poquito larga, pero está fácil. A ver, empezamos por acá abajo. Nunca puedo empezar acá porque me faltan dos números, no se puede empezar por ahí, no te olvides de esa recomendación. Cuando te faltan dos espacios no puedes empezar por ahí, tienes que empezar por donde te falta uno. Ya tengo 100. Ahora, pregunto, solamente me contesta... A ver, Macarena, Macarena, ¿este será de suma o de resta, esta pirámide? Mira por los números, ¿ah? ¿Será de suma o de resta? A ver, Macarena. Mira cómo van los números, ¿ah? De sumas, Miss. Muy bien. ¿Cómo te diste cuenta, Macarena? Que están aumentando. Perfecto, punto para Macarena. Muy bien, Macarena, te felicito que estás atenta. Carla, Carlita, acá, ¿qué número será acá? A ver, tengo... Es 30. 30, muy bien. Muy bien, Carlita. Ay, acá ya lo habían llenado, bueno. Vamos acá, 30, estamos por acá. Ah, ya, acá era restando, o bueno. Restando 200 menos 30, acá daba 170. Estamos por acá ahora, ¿ya? A ver, acá estamos con las sumas. Vamos con... Yoshi, a ver Yoshi, te toca a ti ahora. ¿Cuánto es 100 más 100? ¿Cuánto valdrá el triángulo? 200. Muy bien. Ay, empezamos por acá. Vamos por acá entonces, 200. Me olvidé del... Que iba por este lado. Igual, ¿de dónde salió este 210? De sumar estos dos. 170 más 40, 210. Acá ya me contestó Yoshi, muy bien. Ahora acá. ¿Puedo seguir avanzando, sumando estos dos? O estos dos de acá. Vamos a ver, ¿por dónde vamos? A ver, nos toca con... Danilo. Sí, ya vení. Cuenta cuánto valdrá el triángulo. Estamos, Renatito, estamos preguntando uno por uno para que todos participen, ¿ya? A ver, Danilo, ¿qué número será acá? 300 más 200. 500. Muy bien. Vamos a ver si empezamos por acá o nos hemos ido por el otro lado. Ay, bueno, fue por el otro lado. Voy a marcar mi ruta por dónde estamos yendo. Pero muy bien lo que me contestaste, Danilo. Acá. Si sumo estos dos, me da el 710. 410 más 300, 710. Listo. Una vez que ya tengo los valores de cada símbolo, lo que tengo que hacer ahora es reemplazar. Eso es lo que estamos viendo hoy día, chicos. Reemplazan los valores. En vez de la carita, ponen lo que vale la carita. En vez de este pentágono, lo que vale, su valor. Del cuadrado cada uno, ¿ya? Y desarrolles. No te olvides que se desarrollan los paréntesis primero. Ya vamos por acá. Esto de acá. Y ahora esto de acá. Listo. Quiero terminar con lo siguiente. Bueno, vamos a darle la respuesta total. Porque ya faltan pocos minutos y quiero darte alguna recomendación para la tarea que estoy dejando en Cubicol. ¿De acuerdo? A ver. ¿Quién ya había? Porque yo soy de algunos niños que me mandaron y ya la tarea incluso habían avanzado acá. ¿Cuánto sale acá? A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Cuánto salía la respuesta de acá? De la número 12. A ver, ¿quién lo hizo? A ver, Esthercita, dime tu respuesta. ¿Cuánto sale, Esthercita? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, Esthercita? ¿Cuánto? A ver, ¿ya has hecho tu hojita? ¿En tu hojita has hecho o no has hecho? ¿Cuatrocientos qué más? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos veinte? Ahora sí. Muy bien. Esa es la respuesta. Y no te olvides de marcar. Buscas la respuesta y encierras. Miro, chicos, en la tarea va a venir lo siguiente. ¡Me olvidé de marcar la respuesta! ¡Mis, me olvidé de marcar la respuesta de la 10! ¿Me la dices? ¿De la 10? Ay, Yurianita, pero en la 10... Uy, tengo que retroceder mucho. Después te paso este... El PPT, ¿ya? Porque, mira, estamos en la 12. Tendría que retroceder mucho. Ya. Quiero explicarles la tarea. Un ratito, Yurianita.